La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte. No son tan que van. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. No son tan que van por el monte. Lo son tan que van por el monte cantando y bailando la estrella de mí. Angelitos son del cielo y pastores del suelo Al total ya va llenando de canciones y de luz Angelitos son del cielo y pastores del suelo Al total ya va llenando de canciones y de luz María Jesús de Santo José A mis botas de la noche yo llené a las cruz Al total ya visito los mayores y frutos A mis botas de la noche yo llené a las cruz Al total ya visito los mayores y frutos María Jesús de Santo José 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 Santo José ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.